Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me mueré, sé bien que dirás que ya no, la lidorá, la lidorá, dirás que no me quisiste, pero vas a estar bien fuiste, y así te vas a quedar. Con dinero y siempre quiero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, y no tengo trono ni reina, ni nadie quien me mantenga, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor!